Se cumplen cinco días del plantón que vendedores ambulantes desalojados del Centro Histórico realizan a las afueras del Palacio Municipal. Pero justo cuando los comerciantes ya estaban a punto de fijar acuerdos con las autoridades, se aparecieron los líderes del partido Morena, dirigidos por Manuel Zavala Salazar, para convencerlos, a base de engaños, de que no aceptaran ningún acuerdo con el ayuntamiento. Pero, pues este viernes, decenas de voces ciudadanas condenaron los abusos de los líderes del partido Morena, que solo andan incendiando el país, incitando el odio y la conspiración contra el gobierno. Pues no tratar de sacar provecho, porque vienen las elecciones próximamente, ¿no? 2018. Muchas veces buscamos la manera de que tratar de abanderar una causa, pero sin darle una solución concreta. Que inciten incluso la violencia, que inciten a hacer plantones, que inciten a hacer marchas, cuando podemos ver que hay afectaciones a la demás ciudadanía. Pues yo pienso que está mal, está mal porque, pues, como hice las reglas y las leyes hicieron para obedecerse, para tener, pues, paz entre las personas. Pero si no se está cumpliendo, pues, yo digo que está mal, porque, pues, no están haciendo su parte ni como partido. Pero, por un lado, ellos se están aprovechando de este momento para que ellos, pues, vayan a... Ajá, quedan así como que los héroes, ¿no? Se supone que quieren hacer algo nuevo, deberían de hacer ellos el cambio, para que no sean las personas así. No deberían estar incitando a que hagan eso, cuando se supone que los deberían de estar apoyando para darles una nueva ubicación. Eso siempre lo ha habido, de que hay partidos que siempre quieren sacar provecho de la gente que busca ayuda y no le buscan solución a ellos. Solamente los confunden. No los apoyan en nada, ahora sí que vuelven a quedar en lo mismo. Se están aprovechando de las necesidades de la gente. De hecho, en lugar de ayudar, está perjudicándolos. En lugar de que los apoye, pues, es una burla para ellos, porque yo siento que esa no es la manera adecuada de apoyarlos. Pues, no, la verdad está actuando mal. Como para incitarlos, para que rompan esas reglas, no. Yo siento que en lugar de ayudarlos, los está perjudicando más. Y no se vale que se aprovechen de ellos igual. No se vale que se aprovechen, que busquen reflectores para, este, personas busquen reflectores a causa de estas personas. Y no se vale que se aprovechen, este, en, ¿cómo se llama?, que tomen acciones violentas, ¿no? Yo creo que debe existir el diálogo y, más que nada, que no traten de ellos de hacerse los héroes.